Me llamo por los barros que tenemos Me llamo por los cuadros que vendemos Tú causas en mí una sensación Ay, no sé qué decir Quiero un beso de tu boca Quiero tener de ti el salto a tu piel Sabes lo que me provoca Me siento preso y ahorita tu piel Quiero un beso de tu boca Quiero tener de ti el salto a tu piel Sabes lo que me provoca Me siento preso y ahorita tu piel Muévete bien, mal y no sedúceme Haz lo que tú quieras y abúsa de Todo lo que esta noche te quiero hacer Cuando te tengo completa no sufrirá Que al día ni vas a disfrutar Ese caso de tu boca Pide lo que quieras para mí Tiene lo que me dirás Todo lo que haces me está gustando Porque noche tan divertida La que estamos pasando Quiero un beso de tu boca Quiero tener de ti el salto a tu piel Sabes lo que me provoca Me siento preso y ahorita tu piel Quiero un beso de tu boca Quiero tener de ti el salto a tu piel Sabes lo que me provoca Me siento preso y ahorita tu piel Que me acabeza en las nubes Haces que las manos me suelen En ti para acá y no te dudas Que yo soy para ti Tú eres para mí Me volví bajo en un momento en que te vi Tú no lo creo porque poca estás aquí En tu tampa yo no sé cómo caí Pero me volví Pero me volví Tiene lo que me dirás Todo lo que haces me está gustando Noche tan divertida Así estamos pasando Tú causas de mí Una sensación Hay noche que decir Quiero un beso de tu boca Quiero tener de ti el salto a tu piel Sabes lo que me provoca Me siento preso y adicto a tu piel Quiero tener de ti el salto a tu piel Quiero tener de ti el salto a tu piel Quiero tener de ti el salto a lo que me provoca Me siento preso y adicto a tu piel Vamos Vamos Tres Cuatro Tres Tres Muy bien Tres Doce Uno Uno La gente sepa que nos tenemos Que comemos de una fruta prohibida Nos encanta y lo sabemos Yo no necesito ni uno de Don Juan Que me abra la puerta cuando llegue a un restaurante En San Valentín no necesito más flores Tu caray y tu pervita todo como eres Te lo soy ilegal y no te voy a negar Yo voy a colar conmigo por pensarte Yo sé que es imposible y no me puedes negar Yo recúbete a la ropa enamorarme Yo vine a verte, me presenté en mi Y me lo senté sacan Esa que no lo era me sentía guap Me iba a escapar Yo no me lo pensaba ya Estaba, 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 estaba Me encanta el estimo, así no es bueno que yo lo estimo Me gusta el problema, pero no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas Me encanta el estimo, porque ni de que son de mi amigo Me gusta el problema, pero no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas Dime, no hay porque yo no entiendo la necesidad De la luz a solas y matarnos en la oscuridad Tú te vas y mi cuerpo aquí sigue creyendo más Ah, 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 ah Tú, sé que tú eres la actitud Tú estás para la luz Tú te vas de nuevo Un par de veces en la boca No lo sé si el aquel y no te voy a negar No me bothoco la comida pa' pisarte Sé que tú te estás seguro y no me puedes negar Tú ya tú ya te ajo pa' enamorar Yo vine a verte, darte temerme Y claro, los fíos de eso que la piensas te daré Me sentía ahorrar, te vas a escapar No me hagas pensar, bailar Te vas agazando Si o si, no pares ya Tú escribes en aberrera ¡Vamos! ¡Vamos!